El Ejecutivo murciano redobla esfuerzos en su plan de rebajas fiscales para reducir los efectos de la crisis energética y la espiral inflacionista en el bolsillo del contribuyente. Ahora mismo es el mejor camino. El impacto que la inflación, que los costes energéticos, que los costes de combustible y que la subida del Euribor va a tener el presupuesto familiar es muy grande. Lo que se pretende es compensar un poco ese impacto en el presupuesto mensual de las familias. Es lo que pretende con el recorte del 4,1% en el tramo autonómico del IRPF que se aplicará en la renta de 2022. Lo que ha hecho ha sido es deflactarla, es decir, ajustar la imposición a la inflación que tenemos. Con la inflación que tenemos ahora mismo, pues lógicamente nuestro dinero vale menos y si no ajustamos los tipos impositivos a esa inflación, pues estamos subiendo los impuestos solamente por el hecho de la inflación. Y precisamente serán los beneficios extra del proceso inflacionario los que compensen aquello que se deje de ingresar con esta rebaja. Los únicos que se están, entre comillas, beneficiando de la inflación son las administraciones públicas que están recaudando más exclusivamente por ese hecho. Se puede compensar esa bajada que va a afectar a los consumidores, a los contribuyentes, junto con la inflación. Y luego que duda cabe que el hecho de que los contribuyentes dispongan de más dinero, pues va a fomentar el ahorro, va a fomentar la inversión y va a fomentar la actividad económica. Son las consecuencias directas de disminuir la presión fiscal, algo que se busca también con la eliminación del impuesto sobre patrimonio, impuesto estatal, cedido a las comunidades autónomas. ¿Qué efectos tiene eso sobre la recaudación? Muy pocos, realmente muy pocos. En Andalucía, que salió el dato ayer, estamos hablando de menos de 100 millones de euros, que sobre la economía andaluza, pues es que no llega a ser ni el chocolate del oro. Aunque sí repercute, insisten los expertos en un movimiento positivo de la economía y el mantenimiento de los servicios públicos y el estado de bienestar.